Y seguimos con más canciones bonitas de este grupo de oficinas y reña Y un saludo de mi compa Rentalzón Luis Morales Y márcale copa Rubio el huerfanito Vive dichosa debajo de los laureles Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que ni el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esta suerte me tocó Música Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que ni el mundo no tenía padre Soy huerfanito y esta suerte me tocó Música Música Música